¡Me voy a vengar! ¡Merry! Por los celos de María Juan se fue Vendió lo que tenía Por los celos de María en arroyo Todo lo que trabajó En humo se lo fumó Celos, celos son Los que enredan su corazón Los celos basta del gato Si no me voy yo la mato Del suelo que va pisando María lo está celando Celos, celos son Los que enredan su corazón Los celos de la María Llegaron al colmo un día Cuando a Juan ella le decía Que ni en el viento creía No, 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 no Celos, celos son Los que enredan su corazón Por los celos de María Juan se fue Vendió lo que tenía Y a sus hijos sigue amando Ya no lo sé la María Del suelo que va pisando Sucede que la María Ya no encontraba que hacer Venía su melancolía Hasta la vía del tren Del suelo de María Juan se fue Detrás de cada hombre Que viste de clomba Como el cano Hay una mujer que lo persigue Del suelo de María Juan se fue Pero María Pero María Pero María Pero María Pero María Mamá mía Del suelo de María Juan se fue Es que Juan se fumaba Todo lo que cogía Ella cajetilla Si lo agarra Del suelo de María Que lo agarre María, María, María Juan se fue María, 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 María María, María Maríaísima me tiene usted Del suelo de María Juan se fue Esto le pasa a María Por no tener filosofía También le ha pasado Le ha dicho él Del suelo de María Juan se fue Y yo probé Probé, 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 probé Probé, probé, probé Y no me quedé El suelo de María Ella es celosa Juan se fue Ella es celosa Es celosa Es celosa Y puede ser Que a mí me sale El suelo de María Juan se fue Hay que decirle de esta manera A basa desnudate mujer Que así es que se te puede ver El suelo de María Juan se fue Es que ella está suelta Como gavete Ella se cree que filete No llega ni a viste Juan se fue A basa María Que te estoy buscando Ay, en la calle Yo te encontré ¿Cuál es el día Que te está dando? Juan se fue Belén, 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 Belén Belén, 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 Belén Tú tienes muy grande El suelo de María Juan se fue Por eso, por lo que me hiciste Yo ando buscando venganza Me vine, pero me vengué El suelo de María Véngale Juan se fue Ajá I like it I like it Mami No se, no se, no se, no son No se, no se, no son Mary Jane, Mary Jane No se, no se, no son No se, no se, no son Por lo que me hiciste Juan se fue Ella que tiene guilla de dulce Ajá Pero no llega ni a Mary Jane El suelo de María Juan se fue Yo voy a enseñarte el nene Pa' que pruebe, pa' que juegue Mira como se entrete El suelo de María Juan se fue Óyeme Juan Juan, 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 Juan Pero te pisa y me arranque El suelo de María Juan se fue Y va a la tumba para con son Con son, con son Y tiene su H El suelo de María Juan se fue A mí me encanta su movimiento Mas no lo puedo entender El suelo de María Juan se fue Suéltate, suéltate ya que tú eres grande Suéltate ya que tú eres grande Ya tú no eres TV El suelo de María Juan se fue Juan, 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 Juan Del diablo Paro, 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 paro Pues me quiero proteger El suelo de María Juan se fue Llévalo Hay gente que me está tirando Mami No se, no se, no se, no son No se, no se, no son José, 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 no son José, no son Juan, 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 Juan Se fue Óyeme José José María, Juan se fue Los celos, los celos son José lo celoso José lo celoso